Buenos días, hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para estar unos minutos con el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios. Ven Paráclito, Consolador. Ven, dulce huésped del alma. Ven Espíritu de paz. Ven Espíritu de amor. Ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don, en tus dones es espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Risa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que busca salvarse el sendero. Reparte tus siete dones. Según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Ven espíritu santo. Y ayúdame a buscarte allí donde tú estás. Y no donde yo quiero encontrarte. Ayúdame que a veces voy perdido. Decía un fraile. Eminente profesor de teología él. Que a Dios no se le busca a ritmo de urgencias o a hora fija de reloj. Dios no tiene horario fijo de trabajo. Se trata más bien de un sentido vital de largo aprendizaje. De una postura frente a todo lo que nos acontece. De una convicción. De la conciencia individual. Cara a todo lo que nos relaciona con los demás. De una persuasión profunda. Cara al incesante fluir de cosas que son la trama de la vida. En una palabra. Buscar a Dios no es susceptible de un programa con fecha y hora predeterminadas. Pues no se decide en un congreso ni en una tertulia de tipo casero. Se va formando como se forman las convicciones profundas de nuestro ser y que son distintas en cada uno. Es el gran valor que nuestro creador ha dejado encomendado a nuestra libertad. Es, por tanto, un compromiso para toda la vida y que hacer de toda la personalidad. Y no, una tarea de gente mayor o un cursillo de libre inscripción. Se dijo de alguien que se metió a monja para buscar con rapidez a Dios. Algo así como si Dios estuviera escondido en los trasteros de los conventos o en las bodegas de los monasterios jugando al escondite. Pues, no. No hay lugares seguros para encontrar a Dios. No se trata de cambiar de vida, sino de postura ante la vida. A Dios se le encuentra solo en la intimidad y en la autoconciencia, en cualquier sitio o momento de la vida que nos encontremos. A veces, de sopetón y a veces, tras recorrer situaciones insólitas de la vida. Otras veces, ante una desgracia familiar que nos fulmina como un rayo y, en otras, ante un desengaño sentimental que nos deja desilusionados. Pero si hay cosas seguras, nunca se encuentra yendo a tiro fijo o con jaculatorias de absoluta garantía y sin recetas infalibles, aunque estén firmadas por los más sesudos especialistas del espíritu. En la religión no hay eficacia mecánica ni leyes físicas. ¿Qué es cosa de la gracia de Dios, hombre? A ver si te enteras. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a buscarte allí donde tú estás y no donde yo quiero encontrarte. Ayúdame que a veces voy perdido, pero sabes que te busco todos los días en el amor al otro y, como no, en el amor de los amores. Te lo pedimos con esta preciosa oración de consagración a ti. Recibid, oh, Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh, Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Y como siempre finalizamos con un saludo a nuestra Santísima Virgen María, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Que el Espíritu Santo, la Bienaventurada Siempre Virgen María, su Esposo San José y su Hijo, modelo de familia de Nazaret, nos acompañen hoy y siempre. Amén. Amén.